Una vez al mes, con puntualidad Cuando encienden las primeras luces Aparece usted con la claridad De una lámpara imponente y majestuosa Con su blanca desnudez Señora de la alborada, vestida de madrugada Con aurora de condesa Seductora, hechicera Melancólica, romántica Disimula el magnetismo Escondiéndose entre nubes Y al atardecer, siempre tan puntual Hace acto de presencia con su mágica señal Señora, señora luna Señora luna, el embrujo de la noche se hace ver Y sentir gracias a usted Señora luna, la belleza se queda en el ojo De aquel que la ve Señora luna, el embrujo de la noche se hace ver Señora luna, el embrujo de la noche se hace ver Y sentir gracias a usted Señora luna, la belleza se hospeda en el ojo De aquel que la ve Y mi estrella se queda dormida Mirándola a usted Señora luna, el embrujo de la noche se hace ver Adiós